Es un momento de evaluar, de recoger los aprendizajes, los aprendizajes de la Intendencia, de los socios, como gestores de política pública y también de la gente y cómo la gente ve este tipo de cosas, ¿no? O sea, que haya también, se recoja y sabemos que lo están haciendo la visión de los actores y de la gente en la evaluación. En segundo lugar, quería destacar el rol de los socios. Está bueno reencontrarse con algunas personas que integran la mesa hoy y algunos que veo por acá, que estaban también cuando hicimos la alargada del proyecto. O sea que en todos estos 18 meses, uno reconoce los mismos actores institucionales y, bueno, eso también habla de que hay un compromiso de las instituciones, del Mides, del AC, del MEC, del MSP, nombraban al Ejército la ANEP primaria, ni qué hablar, o sea, son actores que están desde antes que nosotros existiéramos en el territorio, que conocen, y me parece que también es, siempre ha sido una ocasión del programa Uruguay Integra, pero también de la Oficina de Plenamiento y Presupuesto, generar incentivos para la coordinación y la articulación. No es que el territorio esté desprovisto de recursos, sino que hay recursos humanos, hay gente trabajando, hay también equipamientos que la clave está en ponerlos al servicio de las necesidades que hay que satisfacer y las oportunidades que hay que aprovechar. Y por último, destacar un poco el fin, o es el comienzo un poco, que es esta cuestión de la descentralización. ¿Cómo entendemos la descentralización? Bueno, justamente tratar de llegar y de alcanzar con los recursos públicos a aquellas poblaciones que realmente lo necesitan y que están dispersas y que siempre han estado dispersas y siempre han estado rezagadas porque no están en el centro, no están en la centralidad. Son las pequeñas localidades, es el área rural dispersa, son los jóvenes, son las mujeres, todas aquellas personas que tienen menores posibilidades y menores oportunidades de colgarse a los procesos de desarrollo. Cuando veníamos entrando a Rivera, comentábamos, uno que viene, que no está muy habituado a venir todos los días por acá, impresionante el movimiento, el crecimiento que ha tenido la ciudad, que ha tenido el departamento en el marco de lo que ha sido un crecimiento también global del país. Pero bueno, ¿cómo hacemos para poder, digamos, facilitar el acceso de las personas y de la gente que está más distante de esos procesos de crecimiento de mayor escala, que muchas veces están en las grandes ciudades o en las poblaciones que se concentran en torno a los emprendimientos productivos y demás?